140 personas preparan su salida al mercado laboral en las nuevas lanzaderas Conecta Empleo de Andalucía. En la provincia de Jaén son 20 las personas que preparan su salida al mercado laboral. 15 mujeres y 5 hombres en desempleo participan desde esta semana en la nueva lanzadera Conecta Empleo de Jaén para reactivar y optimizar su búsqueda de trabajo con nuevas técnicas y herramientas acordes al nuevo mercado laboral.